Buen día, Goonies. Estamos en el epicentro del barrio Friki de Madrid, en la calle Luna. Vamos a ver Crisis, una de sus tiendas más veteranas. He pasado aquí la mayor pandemia de adolescencia. Está a punto de cerrar y vamos a ver qué nos encontramos. Nos va a contar Miguel cómo empezó toda esta locura de Crisis, una de las tiendas más veteranas de Madrid. ¿Cómo empezó todo esto, Miguel? Bueno, mira, yo trabajaba en los cines de proyeccionista y de corta-entradas, y por lo que sea, ese horario no me convenía. Y yo tenía un puesto en el rastro que me iba bastante bien en aquella época sobre material de cine, póster, carátulas de VVHS y cosas de esas. Y entonces un cliente de allí del cine me ofreció montar esto, que era Ricardo Benítez, el que ahora se puso enfrente en Metrópolis. Y ahí empezamos los dos juntos, en el año 88. Yo recuerdo que las primeras... Os voy a contar yo también cómo conocí Crisis, que creo que fue la primera tienda de cómic, merchandising y demás a la que fue en mi vida. Estaba yo saliendo del cine Palacio de la Música con mis padres de ver en el año 89 Batman 1, y nos dieron unos flyers que ponía, Batman está en crisis. Yo no sabía ni lo que era eso ni nada, y le dije a mis padres, ahí va, parece que es una tienda de cómics y tal. Hay que ir. Yo de aquella solo había estado en Madrid Comics, que de aquella estaba en los bajos de Gran Vía, en los sótanos, y luego, como unas semanas después, me trajeron. Y creo recordar... Bueno, cuéntame lo de Batman, porque aquella promoción yo creo que recorrió todo Madrid. Sí, porque, bueno, nosotros no pretendíamos nada, sencillamente juntamos a todos los clientes que teníamos, que eran amiguetes, porque en aquella época era muy diferente la relación que teníamos con los clientes. Esto era un club social. Era más un club social que una tienda de cómics. Era una tienda de cómics que vivía de los cómics que vendía, pero sobre todo eran relaciones. ¿Y aquel día que os juntasteis un grupo de amigos y fuisteis a repartir flyers de la tienda? No, 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 pero vamos a ver la película. Nosotros, yo hablé con los del cine, que los conocía, porque había trabajado en un festival de cine, y entonces habíamos hecho en ese cine precisamente las proyecciones, y le dije, mira, quiero 50 entradas, pero que estén todas juntitas para que podamos ir el grupo en masa, más o menos, coordinadamente. Como un viaje al salón de cómics de Barcelona, pero solo que al cine. A ver Batman de Tim Burton en el 89, o sea, un momentazo. Bueno, en aquella época es que salía todo nuevo, ¿sabes? En aquella época era maravillosa, sobre todo en el aspecto de que ahora yo la recuerdo, por la nostalgia de cuando te haces mayor, pues recuerdas, digamos, tu mejor momento. Y el mejor momento fueron las 90. Cuando no estabas yendo a ver Regreso al Futuro, estabas yendo a ver Indiana Jones, o sea que... Aquello fue tremendo, en aquellos años eran maravillosos. También porque éramos jóvenes y teníamos ilusión por las cosas. Claro, y lo de Batman está en crisis, eso me pareció súper efectivo. Porque, vamos a ver, aquí la gente, me acuerdo con los primeros móviles, que de repente sonaba el primer móvil, un móvil, en la parienta. Oye, ¿dónde estás? No, estoy en crisis. Y además salió una película que en aquel momento salió, estábamos en crisis, no me acuerdo, una película española. Y la gente hacía la broma, hacía la broma. Porque, ¿cómo se os ocurrió el nombre de la tienda? Fue heredado, eso lo montó Ricardo Benítez, el de Metrópolis, tenía una tiendecita ahí en la plaza, donde ahora hay una tienda de chinos. Ajá. Vale, en aquella había tres tiendas. Una que era una papelería normal en la planta de eso, Adiós Muñeca, que era una tienda de cine, que vendía postales principalmente, y luego, por medio mío, que le presenté al dueño ese, que yo conocía a los de abajo, porque vendía esas postales en el rastro, desde Adiós Muñeca, le presenté a Ricardo, al dueño ese, y montó crisis, la primera, arriba. Era un mesito. Entonces, cuando yo dejé de trabajar en el cine, me vino, oye, ¿por qué no montamos algo juntos y demás? Y ahí me embarqué en esto. Yo tenía la experiencia de que yo llevaba 22 años en el rastro. Entonces, para mí era un salto natural y normal, salir de, o sea, afincarte un poco más. Yo, sobre todo, en aquella época, lo que me interesaba era el cine, porque yo había trabajado en el Festival de Cine Mavic, luego me fui a los cines Renoir, y a mí lo mío era el cine. Cuando él se va y se monta enfrente, yo había vendido muchos cómics de joven, pero no, yo, me intenté hacer una tienda de cine, pero al final me salió una vuelta al origen, que es un rastro, que es lo que tengo ahora. En vez de crisis se tenía que llamar el rastrillo de Miguel, o el badulake de Miguel. ¿En qué año fue aquello? ¿En qué año empezasteis a abrirte la puerta? Esta salió en el 88. En el 88. Muy bien. ¿Qué de aquellas, qué tiendas había en Madrid funcionando? Estaba Arte 9 y estaba Madrid Comics. Pero estaba en el Mosilla, que estaba otra tienda, que se llamaba Alfil, que era de juegos. Ah, sí, claro. Es verdad. Donde el primer Arte 9, Alfil, que iba yo ahí a comprar cartas Magic, y de lo primero que trajo a España Magic the Gathering, fue ese Arte 9 de allí. Claro. Y erais muy pocos. Y Madrid Comics en los sótanos de Gran Vía. Además, él solo tocaba... Porque nosotros... Yo cuando me pusieron toda la tienda, lógicamente tenía que integrar los cómics con las cosas de cine, porque yo lo que tenía era postes, tenía postales a millones, de todo lo que se te pueda ocurrir. Y dije, bueno, pues me va bien. Tú montas los cómics y yo monto los de cine. Y así empezamos. Y aquello, no vea lo que parió. Yo recuerdo... Tocamos todos los palos. Que antes no estabais en este local. No, estabais en el de al lado. Estabais en el de al lado. Claro. Y que era un local muy grande, que luego era como muy profundo por dentro, que tenía al final como un cuartito. Es como este. Solo que en la tercera sala había un pasillo, que para llegar a él. Pero que era muy mono, porque a mí yo le puse unas puertas de batientes, y yo le llamaba... Incluso hacía el crisis. Porque en aquella época, aquella zona era la que yo utilizaba para que la gente se entretuviera. Yo cuando me quedé solo me di cuenta de que yo no podía atender a todo el mundo. Ni podía darle la charla, porque yo estaba cobrando, estaba colocando, estaba haciendo mil cosas. Entonces, lo que hacía era juntar a gente. Cuando veía a un cliente, le decía, oye, mira, te presento a tal, y como eran esos que tú que haces, que coleccionas, no sé qué, ya se enrollaban ellos. Yo ya les dejaba ahí y ya enganchados. O sea, hacía de ser estina, pero en friquismo, ¿sabes? Los juntaban. Y ellos hablaban de sus cosas, y bueno, y allí salieron buenas amistades. Yo, nosotros con mi grupo de amigos, veníamos todas las semanas. O sea, veníamos, a veces comprábamos, a veces no comprábamos, pero eran cosas tan baratas que casquera difícil no comprar. Porque le dábamos mucho las postales. O sea, tengo una colección de postales, tengo tres álbumes que todavía les pensé por la casa de mis padres, álbumes de fotos, todo de postales de cine. O sea, de aquellas, todas las de Star Trek, Star Wars, Stargate, todas las de la época. Y al final de la sala que él comenta, eran un montón de carpetas llenas de postales. Y venga, postales. Cuadernos y cuadernos. Y veníamos como cinco o seis. Entonces, nos sacábamos un taco así de postales cada vez que veníamos. Más que que costarían 100 pesetas o algo así. O sea, que unos 60 céntimos de ahora. Entonces, era una cosa, o un euro de ahora, pero era una cosa bastante asequible y eso es a lo que más. En aquella época le gustaba mucho. Me encantaba. Mucho coleccionismo. Vendíamos postes, vendíamos carátulas. Porque en aquella época había una cosa que daba mucha gracia y que fue muy, muy relevante para mucha gente. Que es que podían grabar películas de la tele. Y claro, cuando tú grababas una película de la tele, no... ¿Dónde la pones? ¿La pones ahí con tu letra en el cartón? No. Querían un estuche para hacer una colección de películas y tener una biblioteca de películas. Entonces, digamos, yo cuando estaba en los cines Renouard empecé a hacerlos con mis postales. Hacía un fondo genérico, le ponía la postal y una pegatina con la ficha técnica. ¿Sabes? Y eso lo vendíamos. Luego salió otra gente que se llama Cacitel que las hizo más profesionales. Y entonces nos abonamos a eso y aquí venía la gente pues eso, a comprar postales, a comprar póster, que todavía tengo póster. Y tengo póster de la época. El otro día me bajo al almacén y me saco un rollo de Goonies. De los Goonies. Y yo digo, madre mía, qué alegría me acabo de tener. Porque esa película para mí es emblemática. Además es la representante de aquellos años. Para mí es, digo, si tengo que elegir una película no como la mejor película pero sí como la más representativa. Esa cuenta conmigo. Esas dos hacen una especie de esa época de la... No sé. Para este canal es muy importante también la peli de Goonies, sin duda. ¿En qué años separasteis de que montó Metrópolis, tú te seguiste con crisis? Claro, es que allí hubo un problema. Nuestro proveedor oficial de americanos decidió montar una tienda y la montó en Calle Pozas. Ah. Electra. Ah. Entonces ahí eso derivó en que nosotros perdimos el 50, el 60% de la clientela de repente. Porque claro, ellos... Aquí esto es cuestión de pasta. Si tienes pasta, lo llenas y vendes y no sé qué. Si no tienes pasta, el peseta a peseta es muy difícil hacerlo. Yo lo he intentado y me he quebrado tres veces. Porque aquí esto es como... Cuando eres un ratón y hay una manada de elefantes se te pisotean. O sea, pasta, pasta, pasta y quien tenga pasta esto lo saca adelante. Yo soy estilo garrapata. Me agarro, el local es mío y digo, mira, yo aquí me agarro con las uñas hasta que me jubile. Y llevo desde 2010 así. Agarra así con las uñas. Bien, porque claro, hay que tener mucho dinero para llenar un local tan grande de material y siempre las novedades. Cada tomo, ¿cuánto te cuesta? Pues los tan carísimos... 50 euros vamos a poner para hacer... Eso es. A ti te dan el 30. Una novelita gráfica, 20 euros. 25 pavos cada tomo que tienes en la biblioteca. O tienes pasta como la SNAP o la capacidad de poder devolverlos. Que esa es otra. Porque cuando eres pequeño en que la ley del libro dice que lo que tú compras sigue siendo directorial hasta que no lo pagues y que tú tienes... El librero tiene la capacidad de devolverlo todo. Precisamente por eso te restringen en el porcentaje. No es mercado libre porque siempre la ley del libro es una ley del libro que hicieron los alemanes para que vendiera lo mismo un libro de gala que uno de poesías de un desconocido. O sea, que tuviera la misma oportunidad en la estantería porque te va a dejar el mismo rendimiento a ti. O sea, a mí me da lo mismo que vendas el de gala que vendas el de poesías porque me va a dejar exactamente el mismo dinero. No es cierto porque luego la ley es que si yo vendo 200 de uno y este vendo uno, este le voy a poner de canto y este le voy a poner cinco veces así pero la ley estaba bien pensada. O sea, teóricamente como todas las cosas buenas es buena hasta que no deja de funcionar porque, por ejemplo, el sistema americano te da un 60% de descuento. ¿Qué hacen? Primero te obligan a comprar mucho. Vale, tú coges 100 ejemplares de una cosa. Al principio vendes 30 al precio, digamos, los estándares. A los tres meses que no he vendido, bueno, pues lo bajo un 20% y al final terminas rematándolo. Pero, ¿qué quiere decir? Cuando has vendido los 100 tú has conseguido un porcentaje de un 40 o un 45% al final. A no ser que tengas muy mal ojo y nada más que cojas maulas. Te dediques a comprar cosas que no se venden. Pero claro, eso se desarrolla con los años. Yo, por ejemplo, no traigo nada que no esté convencido de que lo voy a vender a un breve plazo porque llevo después de la pandemia quebré, quebré, pero o sea, que me quedé, pero vamos, que tuve que llevarme a casa a mis padres a que me alimentaran porque esto era dame dinero, dame dinero, paga impuestos, oiga, que está cerrado, paga impuestos, no, embargo, no, pero oiga, que está cerrado, no pide, pero ¿qué pido? De repente, como te fueras una semana de la fecha tope de devolución, vale, te quedabas con 100 euros a ver cuándo los vendes, años después, porque claro, la novedad es toma y daca, toma y daca, o sea, compra y devuelve, compra y devuelve, compra y devuelve, todo el rato, sin quedarte con nada, ¿qué pasa? Que cuando el mercado te pide un atrasado, no hay nadie que lo tenga, dices, tronco, ¿cómo voy a tener yo ahí uno, dos, tres décadas para que dentro de un tiempo aparezca alguien a ver si lo quiere? Entonces hay que hacerlo como lo hacíamos en el rastro, que es comprar de segunda mano, que es lo que yo hice, yo hice el fondo, tengo la cajonera porque compro de segunda mano, no porque me los quedara en su momento, porque era imposible, ¿me entiendes? Mantener ese stock, decir de todo, tengo de todo, no puedes. Entonces os inventasteis la historia de los ciberdólares para luego ser como dinero de tienda que podía la gente cambiar por cosas de valor. Claro, ten en cuenta que yo me acuerdo el primer modem que se tenía lo tuvimos nosotros y nos dedicamos a bajar cosas. Entonces veíamos las primeras internets que había, ahí estábamos nosotros viendo, ahora yo soy un negado para eso, pero en serio he controlado muchísimo y me hizo unos programas impresionantes. Hizo uno, de expediente X, que lo llamaba los archivos robados del FBI. Entonces era como si un grupo de Silberataki hubieran robado los archivos y cogía cada expediente X, que era un capítulo, y lo hacía como un archivo y entonces tenía la forma del archivo una maravilla. La gente se quedaba flipada porque en aquella época lo hacían con un programa muy básico, pero si tenías estilo, si tienes algo en el corazón, de repente te salen cosas con una herramienta básica, te salen cosas muy buenas. Y entonces eran todos los capítulos, de hecho luego Eusebius hizo dos libros que se pueden encontrar todavía sobre expediente X basándose en todo lo que había escurrado ese programa. Cogió cada uno de esos y lo transformó en un libro que se lo publicaron. O sea, fue una maravilla. Hizo sobre la tostadora mecánica, era tan difícil, o sea, Straight Toaster, era tan complicado el libro que hicimos una guía para entenderlo. O sea, uno que se lo había empapado hizo una guía para entender el cómic. El de Bola de Dragón fue la hostia. Me costaba muchísimo porque era hipergrande, pero venía mucha información. O sea, se lo había currado bastante. ¿De qué más hizo? Imaginaros en aquella época que no había internet, que no había YouTube, que no había nada, lo importante que era, si ya lo es ahora, el consejo del tendero para que te diga este cómic, este otro. O sea, imaginaros lo importante que era esa información de cara a cine, a cómica, todo, porque no había otra cosa. Y bueno, luego se te hacían las primeras cosas así de bases de datos tal, eso era magia. No, era el principio de todo. En el tobogán de la vida, ya sabes, vas costa arriba y costa abajo. En aquella época íbamos tirados para arriba. Una locura aquello. Porque, bueno, yo también era mucho más joven. ¿Con qué años abriste la tienda? Con 29. Con 29. Cuéntame la historia del rastro. ¿Cómo empezaste en el rastro? Mi padre siempre ha sido muy lector. Entonces teníamos la costumbre de todos los fines de semana mi madre nos echaba de casa por la mañana y decía, llévate los al rastro, déjame en paz. Y nos íbamos al rastro. Y yo, pues, iba comprando cómics, comprando cómics, comprando cómics y mi madre me asignó un cajón. Vale. Todo lo que salga del cajón a la basura. Cuando estuvo lleno el cajón y yo, ¿qué hago? Ya tenía un problema existencial. Digo, ¿qué hago? ¿Los tiro? Y le digo a mi padre, papá, ¿por qué no me llevas un domingo temprano y me voy con mi hermana y los vendo? Me cogí el cajón, me eché una mancha en el campillo Mundo Nuevo y empecé a venderlos. ¿Tú de niño? 12 años. Vamos a ver. Para entender eso hay que entender que soy de Vallecas y nos buscábamos la vida que no te... Yo he vendido pañuelos en el rastro en Tosmanta. O sea, pañuelos en la calle, en la puerta a los mercados. En aquella época, o sea, vendíamos cobre, vendíamos chatarra, cogíamos las revistas y las vendíamos. ¿Vale? Para hacer... No teníamos dinero. En aquella época los niños no teníamos dinero o te buscabas la vida de esa manera y yo decía, vamos a ver, yo he leído el cómic, ¿qué hago con él? ¿Me lo tira mi madre? No, lo vendo. Pero terminaba de vender el lote que había llevado y más o menos lo había vendido casi todo y me iba y me lo gastaba. En Malcomy Palette. Claro. Hasta que llenaba el cajón y eso pasaba cada dos meses así y yo cada dos meses me iba y vendiendo todos los comis. Economía circular. Había un espacio limitado y eso es lo que hay. Que le pasa a mucha gente. Mucha gente de la que me viene a vender sus colecciones es precisamente por eso. ¿Por qué? Mira, un coleccionista de figuras Top Boys, las mejores, me viene un día y me viene pues como 25 Hot Toys con todos los Avengers, Trono, no sé qué. Y yo le digo, pero ¿tienes un problema con la hipoteca o algo? Y me dice, no, no, yo soy inspector de Hacienda, yo no tengo ningún problema. Hot Toys son esas figuras así súper grandes, hiper detalladas. Estamos hablando de figuras de tres cifras. Y me dice, mira, yo tengo una habitación que era, digamos, donde el garaje, pero está montada y me enseñó una foto y tenía vitrinas y no sé qué. Dice, mira, me compró este alien y necesito quitar cuatro vitrinas para que entre. Tan fácil como eso. Por tanto, ¿qué prescindiría de ello? ¿De esto? Pues venga, para meter el alien. ¿Y te las trajo? ¿Se las compraste? Y las vendimos todas y no quedó ni una. Porque encima, yo cuando me traen cosas les digo, vamos a ver, tú no pienses en lo que pone Wallapop, no pienses en lo que pone Bey, tú pienses en lo que tú pagarías para darme el precio, yo no me meto en el precio, yo si me lo tengo muy caro, a los dos meses le digo, no se vende, o lo bajas o te lo llevas. Porque, ¿qué sistema estás usando con la gente que te trae colecciones para vender y así? Es eso. ¿Te las dejas en depósito? En depósito y cuando las vendo, lo que pasa es que les doy un 70-30, que eso no va a dar nadie. No. Claro. Pero, vamos a ver, yo era la única manera, tú imagínate que yo después de la pandemia no tenía nada, nada más que tenía el local y deudas. ¿Me entiendes? Entonces, digamos, empecé a hablar con la gente y a decirme, ¿tienes muchas cosas? Sí, porque me quiero deshacer. No me las vendas. Si yo te las compro, las tengo que comprar al 25% de su precio. Para yo venderlas al 50% o una cosa así. Pero, si tú me lo dejas, yo es como si fuera una mercancía normal. No me pide pan. Con lo cual, pues, esto, o sea, el sinón que hay aquí es de gente que me trae cosas. Claro. Pero, pero a la vez, son las cosas mejores y las que vuelan. ¿Por qué? Porque de repente te vienen con cosas como un alt del 88. ¿Dónde encuentras eso? Si no eres en la casa de un coleccionista. Claro. Y así funciona. Y así he aguantado. Así me jubila. Cuéntame cómo has visto la evolución de todo este mundo que nos encanta del coleccionismo, del cómic y tal, desde el año 88 que tú abriste hasta ahora. ¿Qué recuerdas? ¿Qué fases recuerdas? Recuerdo las fases en las que en vez de ir antes tenía amigos. Eso lo he hecho mucho de menos. Porque ahora yo solo tengo gente de paso. Me viene a ver gente, pero no tengo esa relación mes a mes de compartir cosas, porque hicimos verdaderas amistades. En la época en que estaba, que tú dices, José, que estaba ahí, Manolo, que estaba ahí, era, todos los fines de semana era juntarse un grupo de gente que, por eso te digo que era más un club social. Yo de hecho a José y a Manolo les decía, vamos a ver, la gente que viene aquí tiene que pagar el club social. ¿En qué? Envijera que no me roben. Porque os tienen distraídos o les decís, oye, si ves algo raro y a los clientes amigos estaban como buitres. Es que querían cazar a alguno para montarle el pollo porque era muy divertido llamar a la policía y todo salió. Se sufre mucho de robos en las tiendas estas. Uf. ¿Sí? Tienes que estar conmigo. Lo que pasa es que al final todo es cuestión de economía. Al final te interesa más que te roben que tener un vigilante porque te juega más el vigilante que me roban dos pegatinas que me las están robando continuamente. Mira, ayer, uno abre un huevo y haciéndose el simular. Y digo, ¿le monto la bronca? Es que no tengo ya edad para montar bronca. Ya, mira, se oye. Entonces pasamos de esa época que era todo ilusión, todo novedades, todo el único contacto que teníamos con este mundo era venir a tu visita semanal a la tienda. Ahora te metes en internet, tienes bombardeo de información constantemente. Antes tu contacto era este. Claro, pero en aquella época vamos a ver, nosotros cuando abrimos la tienda montamos unos paneles como los que tengo ahí al fondo y venían las novedades y o ponías cinco así o no cubrías el panel porque no salía nada, salía otra cosa. ¿Ah, sí? Claro, traías cosas, traías una camiseta, un muñeco, todo el mundo, ¡ah, qué maravilla! Ahora, esto es la saturación, ahora está saturado. Yo me acuerdo, hice un contacto con Ateneo que era la gran distribuidora de material de importación de eso y que empezó lo que tú decías, libros de ilustración, artwork de Disney, libros de cine espectaculares y se vendían, ¿por qué? Porque yo montaba, tenía ahí un panel, era toda esa ley, toda llena, todas las novedades de fotografía, de cine, todo lo trañamos, pero no había internet. Vino Amazon, yo, y la distribuidora, nos abandonaron como si no tuvieran un desodorante. Ahora vienen y dicen, ¿no tendrás aquellos libros? Ahora vete, no, es que ahora no hay ellos que los compren. Digo, ya, porque siempre hacen lo mismo, primero matan al chico y luego se lo quedan todos. Hablando de competencia, tú que fuiste de las primeras tiendas que te instauraste en esta zona, del centro de Madrid, ¿eso cómo fue? ¿Cómo, o qué tal que estén todas las tiendas juntas? Porque aquí hay un montón de tiendas. Esto fue por mitosis, o sea, por separación celular. Éramos dos y nos convertimos en dos. ¿Había otro cerca? Era otro. Quiere decir que muchas tiendas de las que se montan son los empleados o los socios que se digregan. Y aquí yo empecé, o sea, fue una propagación natural porque era por mitosis. Íbamos separando las tiendas y el empleado que monta el lago, no sé qué. Unos prosperan, otros no, ya depende del apoyo económico normalmente que tengas. ¿Y esa competencia qué tal ha venido a lo largo de los años? Que estén todas las tiendas más o menos juntas en el mismo barrio. Bueno, el problema que es como decía Bill Wider, que hay un chico nuevo en la ciudad y eso es irresistible para las masas. Cuando viene una tienda nueva, tú pierdes un 30 o 40% de tu clientela porque, ¡ay, qué chico más majo! Se están haciendo una oferta. Siempre, el último que viene es el que se lleva el gato al agua hasta que se estabiliza. Y luego se vuelve a estabilizar la cosa, pero mientras tanto tú normalmente estás arruinado. Porque yo cuando venía recorría todas. O sea, yo empezábamos por la primera y acabábamos por la última. O sea, no iba solo a una. Al final compras en la primera. ¿Tú has sido coleccionista de algo? No, porque yo vi la película Scarface. ¿Y viste que no podía ser tu mejor cliente? Que no podía consumir la droga que vengo. No, pero eso me pasaba por el rastro. Vamos a ver, yo me dedico a segunda mano. Hay lotes que entran que se me queden las lágrimas. Porque el otro día me trajeron una colección de Dani Futuro que la leía yo cuando tenía 10 años. Pero, ¿qué hago? ¿Me la quedo? Entonces, ¿qué hago? Saco una tarta y le quito la guinda. la tarta tiene que ir con la guinda y yo no puedo quitarle y meter el dedo y decir, no, la tarta tiene que ser para la clientela. Caen en mis manos un lote de ciencia ficción. Yo soy, yo tuve la evolución clásica que se tenía antes, que era, empezabas con los cómics y a los 14, 15 años empezabas con los clásicos. Porque yo tuve de leer La Masa, ¿me entiendes? El Hull a irme a Los Miserables. Por ejemplo, Encal. Cosas de esas que son muy visuales, hombres de Ortiz, yo qué sé, esas cosas me, las sigo leyendo. Vamos, las seguía leyendo y ahora busco ese tipo de cosas. El material más tirando a Franco Velga. Digamos, el dibujo es importante pero el guión es lo que cuenta. Una novela gráfica que tenga un buen guión que te cuente algo. Porque, claro, cuando empiezas Tío sin pijama, Tío sin pijama, yo veo dos días sin pijama. ¿Me entiendes? Pero... Sí, bueno, ves ya esas obras ochenteras y quedan muy infantiles, la verdad. es una evolución que hoy en día no sé si se sigue dando. Que yo espero que sí porque hay muchos chavales que están empezando en el manga pero de repente les das un one man y dices es que no lo entiendo. Digo, mira la simetría. Digo, todo tiene eso. Mira la simetría del cómic. Si coges la primera página y la última vas viendo que son simétricas. Ah, no, no me había dado cuenta. léete el artículo que viene. Ah, no, no lo he leído porque era un truño. Digo, no, léetelo. Léetelo. Digo, vamos a ver, es una obra que tiene muchas lecturas de paladar, más que intelectual, paladar. Para ver que... Eso está hecho con gusto. Eso está hecho para que te guste y para que te atraiga y tiene algo que dices, ostras, aquí, aquí hay tela. Aquí hay profundidad. Ahora que estás en esta fase de coger colecciones, ¿qué recuerdas que te haya venido que digas, qué locura? Aparte de estos hot toys que nos comentabas o tal, que digas, guau, lo que tengo en las manos. Pues mira, de un amigo, que, un cliente amigo, de esos de que con los años te hacen más amigo personas que eso, tuvo la desgracia de que era enfermo y morís. Y me llamó la mujer y me dijo, Miguel, me dijo Juan que fueras tú el que lo vendieras. Y esa venta ha sido la colección más grande que te puedas imaginar de todo, desde los años 60, con vértices, con todo lo que te puedes imaginar. ¿Cómic? Sí, cómic. Revista, lo que fuera. Y a la vez fue la más grande y la que me dio más pena venderla, pero a la vez, no sé, yo cuando lo pensaba digo, mira, no le voy a vender las cosas, sobre todo las colecciones grandes, y lo importante es a gente que no vea yo que tiene calidad humana, que no se merece tener eso, porque abrían las colecciones y estaban nuevas, olían todavía, decías, pero cómo es posible que se han pasado 20 años desde que la compraste. Compraba, compraba y tenía de todo. Eso fue una pena, mi amigo John. Miguel, estas son las míticas postales de las que hablábamos, ¿no? Bueno, mítemitas. Algunas, bueno. Mítemitas, no. Estas son cosas modernas, de lo que se lleva ahora, esto es para los chicos de ahora, y esto es para los señores. Pero estas son las de aquellas, Estas son las que vendían en aquella época, sí. Claro, Star Wars, Imperio Contra Ataca. Había de todo, había como 10.000 y pico referencias. Qué pasada. La sabía en inglés, había fotos. 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 ¿De qué rumbo? ¿De qué rumbo? ¿De qué rumbo? Claro, pero estas se hicieron en el ochentitantos. Mira, este se hizo en el noventa. Fíjate, mira estas de Star Wars. Qué cosa más bonita. Y estas postales, Sara, pues mirad, 50 céntimos, o sea que han bajado hasta de precios, más baratas, y con la inflación y todo, increíble. Películas americanas, clásicas, Brave Star, claro, es que es chula esta portada de Brave Star. Aquí, que tienes cosas de Star Wars, aquí yo recuerdo que tú tenías figuras de Kenner, tenías un montón, incluso de los last 17, o sea, las últimas 17 figuras de Star Wars. Yo dependo de los lotes, en aquella época había un chico que coleccionaba Star Wars que se dedicó a vender lo suyo y claro, aparecían maravillas. Sí, o sea, yo recuerdo de ver aquí y que te apareciera, pues eso, que te apareciera pues un look, un look Endor, que te apareciera cualquier cosa, un R2 copasable, eran, estaban aquí, unas tal, y tampoco tenías precios especialmente caros, en la otra época también no valían las cosas lo que valían, pero no... Porque es lo que yo les digo a la gente, digo, vamos a ver, tú puedes poner el precio que te dé la gana, pero lo que esté dispuesto a la gente a pagar es otra cosa. Tú piensas, cuando tú me traes algo, tú piensas, ¿a qué precio yo compraría esto? Y ese es el precio que me tienes que poner. De hecho, creo que dos de las últimas, las 17, las te las compré aquí, a ti, y creo que eran 40 euros completas o algo así, una auténtica maravilla. aquí tenemos todavía cosas de The Power of the Force, tenemos alguna cosa nueva de The Force Awakened, en esta tienda es que puedes encontrar eso, tanto un blister más o menos nuevo de un primera orden, a un blister, a un Jack Face de The Power of the Force. Y luego llegó el mundo manga y llegó el mundo funko, ¿no? Llegó toda esta época también. El fin del mundo. Esto ya fue la cabose, ¿no? Esto ya ni lo entiendo. Me quedé en el Bola de Dragón, en el One Piece y Naruto. Fíjate. Y ya ni pretendo empezar, ya cuando me empiezan a ver, aquí si no lleva, no sé qué, o espera, tradúcemelo por lo menos. Aquí lo que hay cosas son más tirando antiguas, ¿sabes? No tengo la última novedad porque a mí lo que me trae la gente es lo que ya dice, oye, quiero vender esto. Mira esa que bonita del viaje de Chihiro. Es el Bafumé. Preciosa esa figura. Aquí tienes parches, tienes un montón de camisetas. Me acuerdo cuando no había, cuando era difícil conseguir camisetas. Sí. Yo la primera de Star Trek que me compré de Star Trek 6 que me costó como 3.000 pesetas que ya me pareció una locura. El problema es que las que venían de Estados Unidos eran tan caras que solo te podías permitir una al año. Sí. Para eso sí, cada vez que venía una la gente... Yo lloré y lloré hasta que conseguí esa camiseta. De hecho, todavía la conservo, afortunadamente. Star Trek 6, original. Camisetas... ¡Uy, mira esta que chula del gran euroamericano! ¡Guau! Y calidad, ¿eh? ¡Qué buena! Buenísima. Esto antes lo tenías lleno de libros, lo que tú comentabas. Yo recuerdo que lo tenías llenísimo de libros. Ten en cuenta que yo me hago los muebles. Entonces tengo una ventaja que cuando cambia una mercancía, arraso con los muebles, algunos nuevos y ya está. Siempre funcionales y tirando a cutres, pero a mí me funciona. Pero hacen todo de la paña, ¿no? No, me salen a tres pesetas porque me sale lo que me vale la madera. Ya ves. Láminas con carteles. Pues de todos los clásicos, ¿no? Fíjate. Sí, yo tiro a clásicos. No me han dado con tontería. Casi nada. Akira, Jube de Vendetta. No, y los Pops los mismos. Una pared llena de Funko. Los Pops, si te fijas, no hay novedades. Hay clásicos, nada más. Pero ten en cuenta que con Funko lo que pasa es que nunca sabes cuál va a funcionar. Entonces de repente tú igual tienes aquí uno que no le das mucha bola y de repente en cuestión de seis meses ha hecho el precio. ¡Bum! Aquí entran 147. Sí. Y tengo que elegir uno por uno para no quedármelo. Sí. Porque esto te lo puedes comer con patatas pero rápidamente. Entonces yo lo que... Mira, ahora... Pero mira, sin ir más lejos aquí veo un Gollum Chase. Que hombre, ya es una cosita que no está nada mal. Sí, pero... El Green Hornet de la Convención de Nueva York. O sea, que te van quedando cosas bastante bien. El Darth Vader número uno. O sea, que quedarse con Funkos muchas veces es una gran suerte, una gran maldición si te quedas con Funkos que luego no van a ningún sitio, ¿está claro? Es que fíjate las cosas que me traigo. Ana, a ver. La novia cadáver. Etes. El cuervo. ¿Estos vienen de lotes o los pides a distribuidoras? Esto lo voy comprando en tiendas que les va quedando. El que salen un poco más caros pero la verdad es que por ejemplo el otro día traje dos manios tijeras y volaron. Claro. Es que hay algunos. Fijaros qué preciosidad. Este pop de Spiderman cromado. Ahí hay bastante, bastante material. ¿Cuántos has dicho que caben? ¿170? No, 140. Este también lo hizo el mueble a medida específico para él. Las versiones de... Si cambia el formato pues tiro el mueble y hago otro nuevo. Claro. Muy chulos. Aquí tenemos más figuras japonesas, ¿no? Sí. Cantidad y cantidad. Fijaros de Detective Conan. Aprovecho a meter cuña. Tenéis un montón de vídeos de Japón en el canal. Hemos estado en Hirogan, hemos estado en Mandarake. De esto tenéis vídeos y vídeos. Cuando acabéis este echados un vistazo. Figuras más americanas, ¿no? Tipo NECA. Black Series. Tenemos Black Series, tenemos cositas de Mandalorian. Esta está a 25. Star Trek. Fijaros, las de... las de McFarlane Toys, las de Spawn.com de Matrix. Fíjate, con el plastiquito ya amarillo. Esta lleva aquí desde aquellas. Fíjate. Qué pasada, la gente es mí. Matrix, muy buenas esas figuras. Siempre lo fueron. yo todavía las tengo en casa de mis padres hasta el Apu. Ese me le traje debajo del brazo de Forbidden Planet en Nueva York en el avión. Me dijeron, ¿cómo te vas a llevar esto? Dije, pues mira, porque venía suelto, estaba en el escaparate. Me dijeron, mételo en una... Le dije, mételo en una caja y me lo llevo debajo del brazo. Y así me lo traje. Que fliparon en los rayos. Yo sé que decía, ¿pero esto qué es? ¿Un arma o qué? Porque ya llevo en metralletas. Qué locuras. Los Keys, Spawn, qué tiempos, ¿eh? Los de McFarlane, NECA, todas estas distribuidoras de figuras. McFarlane ha hecho las mejores figuras. Eran increíbles. Cuando sacaban las de Terminator. Las de Sin City. Sin City increíbles. Marvin cuando le daba esa ley de SIDAM. Guau, guau. Marvin en la silla eléctrica. Guau, qué figuras más increíbles. Unos precios que no eran especialmente caras. Eran figuras... Bueno, en aquella época sí era caro. Sí, podrían ser unos 20 euros de ahora, 25. Estaba tirado. Sí. Ahora están en doble las cosas. Ahora miras los catálogos y dices, o sea, ¿qué compro? ¿Qué compro? Eran figuras muy, muy guapas y de las franquicias que más molaban. O sea, tenías las figuras y tenemos la zona cómic. Venir, venir. Esto es lo que se ha reducido. Antes eran las tres salas. Yo, cuando cerré en 2010, era solo cómic. Y aparte, tienes cómic a precio de saldo. Bueno. ¿No? Tienes unos precios. Bueno, este vale 50 de editorial, lo tienes a 40. Ya es un buen descuento. Y yo recuerdo haber comprado aquí cómics muy, muy bien de precio, incluso colecciones completas. Es que hubo una época que me dediqué mucho al saldo. Además, me coincidió cuando cerró 5 me ofrecieron quedarme con con esto. Y tengo un almacén abajo y lo llené. Lo llené. Cámelos 3.000, una de vendetta. Y claro, me decían llévate grapa. Digo, grapa... A ti. No. No, grapa a 10 céntimos, sí, porque la puedo tener 20 años. Pero un tomo y yo con 200, 200, 200 lo que me entraba, lo que me dio dinero, pedí prestado a todo el mundo. Y decía, esto es el chollo. Porque esto dentro de unos años no es que valga más, es que no lo va a haber. Y por tanto, no lo tengo ni que subir ni bajar de precio. Yo lo mantengo con precio de portada, la gente va a estar muy contenta porque han pasado 10 años y ya eso es más barato de lo que se está pagando normalmente y encima tienes un tomo nuevo. Y eso fue una verdadera. Y luego con Forum también compré muchísimo. Lo que pasa es que con Forum lo que compré son muchas colecciones completas. O sea, grapas no quería nada, no querían saber nada de la grapa. Era todo tomos. Todo tomos, colecciones, retapados, eso sí, retapados, colecciones completas de retapados, Tepid, el mande, todo eso y todo eso se fue vendiendo. Algo tengo, ahora ya en la última búsqueda miraré detrás de las estanterías que seguro que sale algo de eso. Seguro. No, cuando bajo aquello más me recuerda cuando fui la primera vez al escorial y nos metieron en el pudridero, le decían en el pudridero que era donde están preparándose los reyes y demás para ya meterlos en la sala. Y digo, mira, ese es el pudridero porque llevo desde el 88, que son 37, 38 años, vale. Cuando no vendes una cosa te estorban aquí arriba. ¿Qué hacen? Lo metes en una caja y te olvidas, lo tiras allí al pudridero, allí, ¿a qué se pude? Diez años después sale y aquello eso y dices, ostras, pero mira lo que hay aquí, que está súper buscado. Y en aquel momento había tanto que no se vendía, pero ahora hay tan poco que se vende. Entonces, ahí es como una especie de arqueología que da mucha satisfacción. Magia, ya me imagino. La satisfacción, por muy cómodo que sea comprar con el móvil, así y tal, bueno, comparar la experiencia de comprar en Wallapop con toda la gentuza que hay, comprar en un montón de plataformas, a la experiencia de salir a la calle, tomar el aire, venir a una tienda a ver mil cosas que no te esperabas ver y decir, venga, ¿qué andaba buscando? La muerte del Capitán América, a ver cómo está, uh, está perfecto, qué guay, no me ha llegado con ningún golpe, no me ha llegado nada y dices, ahí va, 10 euros más barato del precio del editor. No, y si te falta una página y te lo llevas a casa. Y te lo llevas en la cara. Claro, no hace ni falta porque te lo digo y te bajas al almacén y te coges otro. Entonces, pues, que nos duren mucho tiendas como esta. Dios ama, el hombre mata. Pues, un clásico de Clif Claremont para el que no se lo haya leído. Lo que pasa con el mundo del cómic que reditan y reditan y reditan. Tienes una misma novela gráfica en 48.000 versiones diferentes, ¿eh? Porque son los mismos los que las compran. Si no te das cuenta, ya ahora el cómic nuevo creo que muy poca gente joven está con el cómic de Mario y de DC. Está todo con el manga. Entonces, ¿qué les queda a las historiales? Volver a darte el mismo alpiste que ya te comiste. Sí, pero si ya la tienes en una edición. Mira, Batman dice casi todo Batman cuando lo sacó SC en esta edición que me parece maravillosa. Ya si lo sacan en otra ya digo, pues mira, ya está. El problema es que a la siguiente te cogen tres bocetos y un artículo te lo meten y te dicen esta es la definitiva. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar sin ella? Si ya tienes las otras tres, cómprate la cuarta. Ya, fijaros. No, y también pasa una cosa. Cuando les cosas más antiguas ves que tienen más calidad que lo de ahora. Por aquí tienes un montón de grapa. Sí. Un montón, un montón, un montón. Esto me recuerda tienda norteamericana total. O sea, en Estados Unidos sí que se mantienen muchísimas tiendas solo de grapa y esto es tienda norteamericana pero en castellano. Yo me fijaba en cómo los ponían y decía ¿a poco vendes tú, si los pones así? Está muy extendido. Dijo, ¿a poco material tienes? Ya ves, es que fijaros, o sea, llegar aquí y la mítica de ir buscando el número que te falta, el que se te quedó atrasado y decir venga, pues este. Aquí cositas cositas más antiguas de Forum. Alpha Flight. Jajalos. Alpha Flight y la masa. Clásicos Marvel, los cuatro fantásticos. Todo era de un retapado que le han quitado el lomo. Oh, esta puerta de Marvel Heroes. Este le tuve. Este del Doctor Doom. Qué bueno. Qué bueno. Qué recuerdos. Nuevos mutantes. Conan. Qué más hay por aquí. Fijaros, hasta cosas de Mundy Comics. Flash Gordon. Batman Editorial Novaro. Power Man. Hazañas bélicas. Kung Fu. Y también tenemos cosas modernas. O sea, hay cosas como Umbrella Academy. Lo bueno, que te puedes encontrar cosas más antiguas, cosas más modernas, hasta películas en DVD todavía. y aquí tienes las bolsas que has usado durante todos estos años. Realmente yo nunca guardé nada porque no soy de guardar nada. Yo tengo alguna en casa todavía. Y esta es un día hablando con uno, estaba ya hablando con él y otro cliente me dice, ah, pues si yo tengo bolsas tuyas de LX y me trajo esta, que ya ni me acordaba del Grendel. Y digo, pero ¿cuándo hice yo esa? Y esta, que es la fuente lógica. Ah, míralo, pones aquí la fecha. 88, esta es de la apertura. Sí. Guau. 97, que es finales de los 90, que es cuando yo más venía. Los 2000, que es cuando hice el emblema. Eso me lo hizo Carlos Olivares. Carlos Olivares, mítico, el de Cambotero, ¿no? Lo tenía al lado, yo dejé el local, cuando yo cogí este, esto era un bar. Ah. Sí, entonces yo venía a comer aquí y un día me dijo, voy a vender el local, y yo no tengo dinero. Pero al final me hice con él, porque estaba harto de pagar al que él, en el al lado. Ya. Entonces tenía un contrato, diez años me tienen en el al lado, y aquí llevo 25. Bueno, Miguel, he dicho en la introducción que se oyen rumores de jubilación, que igual cierras de aquí a no mucho tardar. ¿Qué hay en todo eso? Yo estoy vendiendo el local y poniéndolo en alquiler. Y en cuanto me salga alguien que quiera quedarse con él, yo me voy. ¿Haya cumplido la fecha o no? Yo compro ahora en mayo, o los 65. Lo que pasa es que, mientras no coloque el local, no me puedo jubilar, porque este local tiene unos gastos que con mi jubilación hace así, y se la come, solo por tenerlo cerrado. Que el que quiera que aproveche, si sois de fuera de Madrid y os pasáis por aquí en alguna visitilla, no os olvidéis pasaros por la calle Luna, y crisis, y no os va a defraudar. Miguel. Oye, ha sido un placer. Igualmente. Y bueno, creo que nos va a dar tiempo a venir alguna que otra vez más. Si no, nos veremos por la calle. O por el rastro. Tal cual. Hace años que no voy, pero cuando me jubile, tengo intención de irme a buscar cosas, otra vez. A volver a hacer. A los orígenes. No, no, y me jubiláis todos, me pongo la manta y vendo. Esa es la actitud. Gunis, acabamos de hacer un repaso a 36 años de historia de una de las tiendas más veteranas de Madrid, Crisis. Si te ha gustado este vídeo, deja un comentario, deja un poderoso like, y suscríbete, que es gratis. Y si quieres, después de este vídeo, hay un montón más debajo. Así que, hala, a verlos. Buen día, Gunis.